Tras la renuncia de Claudia Hernández Medina al frente del Comité Municipal del PRI, Ambrosio Corona Carbarín brindió protesta para asumir dicho cargo en presencia del dirigente estatal del partido, Pablo Fernández del Campo. En el evento, Ambrosio Corona recordó que desde octubre de 2011 ha trabajado a favor de su partido y así se mantendrá hasta ahora en esta nueva responsabilidad que ya había asumido en 2013, cuando Claudia Hernández solicitó licencia para participar en los comicios de julio. El presidente del PRI en Puebla, Pablo Fernández del Campo, por su parte, confió en que esta labor siga a favor de los ciudadanos sin anteponer los intereses personales, pues dijo que son los ciudadanos los principales actores del partido que representan. Finalmente, dijo que no caería en el juego de calumnias respecto a que algunos presidentes municipales han manifestado que como legislador solicita el pago de algunas cuotas a cambio de la aprobación de sus cuentas públicas de 2012. Para puntual, Karina Fernández.